Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con There are Billions, con los zombies, los zombies que vienen a por nosotros, a por nuestros cerebros, por nuestros pensamientos y sueños que nos quieren perjudicar. Bueno, y lo habíamos dejado en la segunda horda, vamos a ver, estaba más o menos cerrado yo, vamos a poner play, debe estar por venir una tercera horda, debe estar por venir una tercera horda, me gustaría cerrar aquí un poquito más, ¿verdad? De recursos estoy bastante falto, bastante pequeños, pocos recursos, a ver, un poquito para allá, y un poquito para allá, no tengo más, o sí tengo, no, no tengo más recursos de estos, vale, pues soldaditos, tengo aquí estos, me gustaría ir haciendo más francotiradores, de esta torre, pues creo que puedo hacerlas, a ver, o no, sí, puedo ir haciéndolas con oro, mira, este está disparando, bien, aquí me gustaría cerrar, pero no me recordaba cómo estaba hecho, cómo estaba, a qué punto estaba, vale, oro, solamente me falta oro, vamos a ir a limpiar un poco, vamos a ir a limpiar un poco, vamos a darle la A, y le decimos que avancen poco a poco, ¿por qué estos tres están sin hacer nada? ¿verdad? vale, un sniper está ready, está aquí, y este, vamos a ponerlo a cubrir, vamos a poner a cubrir este aquí, y esta chica, se ha ido, ¿verdad? Sí, vale, esta chica que se venga aquí con el grupo, este grupo no está atacando, mira, aquí está la ciudad oscura, vale, 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 pues aquí hay que limpiar con el ejército, hay que llevar el ejército para allá, vamos a sacar solamente francotiradores, no hace falta trabajadores, así que vamos a buscar, vamos a hacer unos trabajadores, vamos a ponerlo, una casita aquí, una casita aquí, una casita aquí, vale, cuidado, cuidado, cuidado que no quiero que nadie muera, venga, ok, vamos a poner otro de estos aquí, porque quiero ampliar todo esto, ¿dónde está el sniper? ah, va para allá, ok, tú párate aquí, tú vente para acá, se ha ido el otro para allá, ¿verdad? sí, perfecto, vale, voy a estar limpiando un poco, ¿tú dónde vas? loco, tú para allá, aunque me vendría bien aquí, pero bueno, pero bueno, no pasa nada, me gustaría ir haciendo torres de estas, porque ellos van a venir, ¿dónde lo puedo poner? es verdad, eso lo voy a pensar, aquí tengo una, aquí tengo una, aquí me falta una, me la voy a poner aquí, perfecto, esta vez, estoy mejor preparado que antes, vale, vamos a ver, ¿qué necesito yo para hacer, taller de mampostería? el taller de mampostería, no lo tengo hecho, ¿verdad? voy a buscar, a ver, yo creo que no, yo creo que no lo tengo hecho, vale, no lo tengo hecho, el taller de mampostería, hay que hacerlo, necesito trabajadores, necesito energía, cual soldier, voy para allá, voy para allá, espera, espera, un momento, vamos a poner esto, por aquí, son estos, los que están en problemas, sí, 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 ven, tú, ponte para acá, y aquí sacamos a esta chica, para acá, sí, sí, vamos, vamos a limpiar, vamos a ir limpiando, ok, y a la vez, voy a ir cerrando, aquí, así, esta vez lo hago amplio, por si acaso tengo que poner una torre o algo, bueno, 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 quieren venir con todo, no lo voy a cerrar todavía, mira, 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 un gordito, cuidado, cuidado, ok, 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 cuidado, mira, como vienen corriendo, vamos, vamos, que hay que, ir limpiando eso, entonces, hemos dicho que para esto, ya lo tenemos, señores, lo tenemos, donde lo podemos poner, yo creo que por aquí puede ser mejor, perfecto, ¿dónde y cuál es la defensa? estas, vale, voy para allá, uh, vamos, eh, alertado a estos chicos, vamos, vamos a limpiar, estos pueden solitos, ¿dónde me atacan? aquí, ¿él puede o no puede? si puede, venga, vamos, ¿dónde está de aquí? vale, 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 vamos a seguir limpiando, mientras se me hace esto, que está casi listo, ok, me gustaría poner, una torre de estas, allí, ok, vienen por el norte, señores, vamos a meterlos dentro, vienen por aquí, uno de estos lados, puede ser este, tranquilamente, habría que poner aquí, una super torre de esas, y, no sé si esta, a ver, ¿qué necesito para esta torre? trabajadores, venga, rápido, a ver si podemos ponerlo, no sé si vamos a poder, señores, defender, van a venir por este lado, van a venir por este lado, así que, vamos a cerrar aquí, va a estar difícil, va a estar difícil, va a estar difícil, defender a estos, si vienen por aquí, mejor, pero por allí, va a estar muy difícil, vamos a poner así, por poner postes allí, que vayan disparando ellos, espero que vayan por allí, que tengo esta defensa, voy a cerrar, porque vienen gordos, creo, ya se empieza a poner muy difícil, espero que no, si vienen por aquí, creo, ok, vamos a gastar un poquito de maderas, ya tengo aquí a los chicos, oh no, mira por allá, mira cuántos son, vengan por aquí, vengan por aquí, aquel se puede defender solo, creo, vamos, 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 los de aquí los puedo controlar, ese de aquí los puedo controlar, perfecto, venga, venga, menos mal que pusiste esto así, una colmena ahí, vale, vale, creo que con esta podemos, sí, 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 bueno, hemos pasado esta, bien, uh, estuvo dificilita, ya dije aquí, voy a hacer, eh, voy a hacer ahí, ampliarme allí, vamos a ver, cómo hacemos, poco a poco, poco a poco, me hace falta, trabajadores, ok, vamos a ver, paredes de piedra, vamos haciendo los trabajadores, señores, hemos pasado la tercera horda, pero está muy difícil, está muy difícil, no sé si pueda pasar más hordas, es que poner esto aquí, me daría dolor, pero sí, vamos a poner esto por aquí, sí, pero después que haga más, que necesito hacer, mira el mercado, mercado aquí, podríamos hacerlo, que me va a hacer gastar menos, ok, que necesito para esto, comida, comida otra vez, comida otra vez, y para comida, perdón, madera, vale, venga, vamos a salir de estos, vamos a salir de estos ya, vamos, 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 ok, technology research finish, este, venga, que hay que limpiar, comida, para la comida, ya está aquí, que pueda sacar, claro, 36, 38, solo allí, no, aquí no puedo, me puse el mercado, este, pues este, señores, 36, 32, 40, 38, había uno, no, 38, pues ese, vamos, vamos a cerrar aquí, con piedra, ok, y vamos a buscar, piedras, vamos a buscar, piedruquis, necesito energía, para la piedra, esto lo puedo poner aquí, ay, aquí, venga, vamos, 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 mira, aquí viene este, aquí hay uno adentro, pareciera, estaban atacando aquí, vale, ok, vamos a ir haciendo, torres de esta, me gustaría hacer más, mira, trabajadores de energía, tengo que ampliarme, porque necesito coger más energía, mira, aquí vienen más, ok, piedruquis, no hace falta trabajadores, vamos, que todas las paredes, las quiero de piedra, bueno, las que pueda, claro, mira cómo vienen, mira cómo vienen, vamos, para atrás, nada, para atrás, estas por lo menos ya son de piedra, estas aguantan bastante bien, venga, 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 perfecto, aquí quiero poner, la otra torre, la terminator, cómo se llama, no recuerdo cómo se llama, esto creo que ya terminó, ¿no verdad? vale, el extracutor, 900 de oro, vamos a esperarla, vamos a esperarla con calma, que sea la necesaria, venga, ¿qué pasa? ¿qué pasa? vamos a ver, quiero pedirla, ¿qué más tenemos? fundición, la fundición es necesaria también, súper necesaria, no sé si puede aguantar, señores, la próxima horda, me gustaría, pero, va a estar difícil, ya voy, hace falta piedra, 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 piedra tenemos, falta esta, ¿no? de piedra, oro, oro para sacar piedra, necesitamos mucha piedra, vale, yo creo que ya, está más o menos limpio, siguen saliendo, bueno, cada vez menos, pero siguen saliendo, ya no me salgan las saltarinas, estas, venga, ok, vamos a sacar piedra aquí, cuatro, vamos, que hay que sacar mucha piedra, esto le hace falta, oro, oro y piedra, uy, gordo, cuidado, cuidado, ok, puedo sacar de estos, casas, tengo pocas casas, por lo que veo, por subir, ok, ¿qué necesito yo para el electrocutor? este, trabajadores de energía, piedra y oro, está fácil, está fácil, venga, vamos, a matar a estos de gracia, Hector, ¿ya? vamos, 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 vamos. ok, sniper, vente para acá, vente para acá, me gustan los francotiradores, que están desde arriba, están atacando aquí, bueno, pues si está este aquí, no, vamos, quiero entrar a su ciudad, no me dejan todavía, vamos a subir esto, oro, 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 Alex, solo oro, oro, necesito ser el ejecutor, antes que venga la horda, mire, viene un gordito, vamos, 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 por el gordito, bien, viene otro, que no llegue a mí, llegó, no, no llega, vale, este, vamos, necesito ahorrar, es que necesito todo, o sea, necesito, por lo que estoy viendo, energía, piedra, vale, energía, donde puede estar esta energía, aquí, solo por saber si esto puede estar por aquí, sí, mira, otro de tres, venga, necesitamos oro, oro, trabajadores, ya los tengo en cero otra vez, así que de verdad, ¿dónde hay casas? no veo casas, no tengo más casas, gente, no tengo más casas, ¿cómo es posible? a ver, vamos a poner aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, y una aquí, vale, pues eso las aumentaremos luego, y el oro, y después, solo eso, venga, creo que con uno me bastaría, para pasar la próxima horda, depende de donde me toque, claro, vamos, piedras, vamos, vamos a por él, por ella, y ya, la primera casa, ok, la primera casa está tirada, perfecto, es que esto hay que tirarlo, vamos, 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 sí, es día 40, no nos falta mucho, para que salga la próxima horda, no sé, ocho días, por ahí, bueno, para ellos que se vayan ahí liando un poco, ya tenemos para la, para esto, no, me hace falta piedra, o sea, la piedra que estoy usando yo, me hace falta, es que no sé por dónde viene, y este no tiene piedra, vamos a ver cuál me va a dar piedra, mira cómo salen, salen muchísimos, vamos atrás, aquí, venga, y tres valientes, siempre tienen suficiente vida, vamos, 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 oh no, esos que corren son los asesinos, me mataron ya una vez, puede ser que caiga otra, puede ser que caiga otra, puede ser que caiga otra, no lo sabemos, ¿dónde va? vale, más o menos estamos limpiando, ¿qué es lo que importa? primero limpiar, venga, oh, ¿ves? viene la gorda, vamos a ver por dónde viene, porque, vamos a hacer la, ¿dónde está atacando? puedo, ¿no? o no, a ver, sí, sí que puedo, ok, señores, ¿cuánto de esto puedo hacer? ¿puedo hacer dos? cuatro trabajadores, treinta de energía, habrá que hacer otra de energía, madera, piedra, y oro, o sea, me hace falta otra de energía, y puedo usarme dos, se la vamos a poner por aquí, ¿dónde puedo ponerla? ¿aquí? aquí, venga, vale, vamos, seguimos con lo nuestro, que necesito piedra, mucha piedra, ya me puedo hacer dos, torres de esas, así que eso es importante, a este, quiero tirar otra de esas casas, que seguramente tiene piedras, esta puerta de piedra, esta puerta de piedra, esta está ya de piedra, mira, un gordito, vamos, vamos, tírenlos, ¿viene ya o qué? un lagazo ahí, increíble, necesito 60 de piedra, ahí está, pararé de puerta de piedra, venga, vale, vamos, vamos, vale, ya cayó, a ver si me da piedra, dinero, que me servirá para luego, perfecto, perfecto, vamos aquí, ok, vamos a necesitar, uno de estos, las casitas, las voy a ir aumentando, uno, dos, vale, vienen por el oeste, vienen por el oeste, vamos a pararlos, esto es un lag, no es que lo pare yo, espero que no se dañe, la partida, se ha parado, sí, se ha bloqueado, ¿qué ha pasado? ok, se ha parado, sí, por bastante, ok, vienen por el oeste, quiere decir que vienen por estos lados, o por arriba, o por abajo, ay no, no, no menos, nada más que está detenido, porque si es por aquí arriba, este lo subimos a piedra, este lo subimos a piedra, este lo subimos a piedra, y, en la torre, la pondría yo, como por aquí, no, como por ahí, ok, vamos a darle play, vamos a ver por donde van a salir, y les vamos a atacar, quizá vengan por estos lados, por aquí, no creo, vienen por aquí, obligatoriamente, vale, vamos a creernos este, aquí, ¿no? hay que tirar este, aunque me gustaría ponerlo más adentro, ¿qué pasa? que está como colagueado, o aquí, no, vienen abajo, se está parándose el juego, no entiendo por qué, está parándose, vienen por aquí, pero no sé a qué altura, no sé si vienen por aquí, o vienen por aquí, pero de todas maneras, este va a volar, vamos a poder traerlos para acá, quizás sí, no lo sé, no lo sé si los puedo traer para acá, a ver, uh, Alex, ¿qué vienen? y van a venir para acá, qué pena, para allá no llegan, para allá no creo que lleguen, pero van a venir para acá, y aquí sí que vamos a tener un problema, porque ¿dónde ubico yo a este? a este no lo puedo ubicar aquí, menos que tire esta puerta, y no la quiero tirar, pero aquí sí, esto de aquí sí, este aquí lo voy a poner ahí, señores, quizás sea un error, ponerlo ahí, pero es de protección, no sé si ya me permiten pasarlos para acá, no, ahí, ahí, vamos a hacer una pared de piedra, así, venga, vamos, ahora eso va a estar destruido, ahí no hay nada que hacer, esto va a estar perdido, si llegan allí, si vienen para acá, perfecto, que vengan para acá, cuando esté lista esta, aunque está muy lejos, pero me puede ayudar bastante, aquí está cerrado, vamos a hacer esto piedra, ¿no puedo disparar? venga, 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 y estos se van, no se vayan, ¿estás bien? oh, esto así no se puede, no sé por qué el lag, no estoy haciendo nada con mi ordenador, intentaré recortarlo, pero bueno, guía 44, llegó la borda, vení, 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 ya este se cargó, pero no sé si dispara, yo creo que no llega, así llega, así llega, pero hace poquito daño, a ver, a ver, a ver el daño, ahora sí, ahora sí va a hacer daño, ahora sí va a hacer daño, vamos, bien, este vino bien, más, 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 perfecto, este es el que nos ha salvado, este es el que nos salvó, bien, perfecto, perfecto, me duele mucho, que ha quedado aquí atrapado, pero bueno, 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 hemos pasado esta horda, ha estado, dificilita, y las otras van a estar difíciles también, me hace falta mucha piedra, solo por saber, otra aquí no puedo ponerla, no, pero hay que ampliarse ya, y ampliarse significa coger esto, ya, me había asustado eso, vamos a poner esto aquí, a ver, vamos a ponerlo aquí, y mandar a los soldados para allá, entonces ya, 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 bueno, este aguantó, este no hizo nada, este de aquí sí, y esta torre me ayudó todo, todo lo hizo ella, queda desprotegido este, pero bueno, no podemos hacer más nada, ok, vamos a empezar a ver, donde podemos aquí, cogernos aquí algo, cogernos aquí algo, así, porque es que necesito, lo ves, y comida, comida, comida está allá, 14, aquí hay oro, eso sí que es bueno, qué curioso, ok, ok, a ver qué es por aquí, ok, vamos a poner esto aquí, vamos a coger esto de aquí, ok, otra ciudad, otra ciudad, otra ciudad, es un problema, porque tengo que traer uno para acá, la otra ya la había limpiado, más o menos, pero me falta aquí, ok, este cuando termine, aquí vamos a cerrar, sí, no, yo creo que no se falta cerrar tanto, vamos a ver, vamos a poner, uy, dale, la puerta, vamos a poner una puerta aquí, y una puerta aquí, venga, vamos a seguir limpiando, esto sí que va a estar difícil, aquí están todos los gorditos, ok, y aquí quiero poner una torre de estas difíciles, de las duras, de estas, para eso necesitamos trabajadores, trabajadores los vamos a poner aquí, ok, 20, vamos a pegar aquí, a este, vamos a venir para acá, a ayudarme, vamos, vale, está listo, vamos a cerrar aquí, después vamos a cerrar ahí, ahora no, ¿qué falta para esto? esto está lista, esta la podemos poner aquí, y esta la podemos poner aquí, ¿no puedo? no puedo, esta la podemos poner aquí, no, venga, aquí ponemos otra torre de estas, vale, vale, y entonces habría que poner aquí, una puerta, y aquí esto, queda como raro, ¿verdad? bueno, bueno, si está cerrado, 20 para dentro, complicadito, complicadito, complicado, complicado, y aquí, hay que poner este aquí, ok, nos va a cogernos, esta, esta piedra, uy, esto puedo ponerlo aquí, 22, 26, 26, 30, mira, mira como vienen, mira como vienen, este que esté listo, ya está listo, perfecto, esto lo puedo hacer, es que no sé dónde ponerlo, y aquí estamos la puerta, así, 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 aquí está la puerta, voy a cerrar aquí, ¿no? más o menos, para que no entren, si entran, hacen el menos daño posible, así, vale, bueno, mira, se estaba ahí, haciendo limpieza, perfecto, tú, vente, matala a este, que necesitamos, tomar esto, así, y luego nos hacemos, otro así, y ponemos una torre, aquí, vamos a poner esto aquí, que coja eso, no paran, este de aquí, me preocupa también, me preocupa también, pero bueno, ahí tenemos eso, cerrado, doble vallado, ese también, piedra, estamos sacando, ¿no? ¿qué ha pasado? vamos a hablar aquí, así, aquí podemos poner algo más, ¿cómo va eso? y aquí, más o menos, bueno señores, yo lo voy a dejar hasta aquí, para no hacerlo tan largo, voy a dejar que estos vayan limpiando, he oído un poquito de lag, lo siento muchísimo, no sé el por qué, primero es que me pasa con este juego, pero mira, me he defendido, estoy aquí haciendo, tengo aquí una torre de esta, que esas me van ayudando, aquí tengo otra, aquí me faltaría poner algo parecido, vamos a ver si puedo poner algo de energía, ah, el de energía, señores, este, el de fundición, ey, se me había pasado también, este, tubas para adentro, y aquí, debería haber uno de estos, para eso hacen falta, trabajadores, siempre trabajadores, ok, aquí piedra también, bueno, pero poco a poco, he estado limpiando, bueno, como dije, lo voy a dejar hasta aquí, para no hacerlo tan largo, y, eh, conminta otra vez, es que de verdad, vamos a ver si aquí sacamos comida, y aquí sacamos comida, no, de aquí sí, y de aquí sacamos comida, ok, y aquí, ocho, mira, ahí vienen los amiguitos estos, pues aquí hay que poner algo, ¿lo ves? puede ser esta, super torre, quería aprovechar esto, y no lo voy a poder aprovechar, bueno, no voy a poder parar, porque vienen por el sur, vienen por el sur, o sea, que vienen por aquí, este de aquí se está salvando, bueno, creo que podemos salvarnos, creo que podemos hacerlo bien, vamos a ver, vamos a ver por donde vienen primero, vamos a ver por donde vienen primero, este de aquí se está, lo está haciendo bien, me falta esto, para hacer esto, me hace falta energía, energía, ¿puede estar ya? puede estar ya, que necesito mucha, venga, ¿por dónde puede ser? ¿por aquí? vienen por aquí, vale, esto si lo pudiese cerrar, un poquito más, fuera ideal, estoy gastando toda la piedra aquí, vale, ese está protegido, este de aquí, no, este de aquí me da un poco igual, ¿vienen ya? todavía no, bueno, si están por venir, vamos a bajar, vamos a esperar aquí abajo, es que van a entrar por aquí, allí no, no creo que entren, lo mal que tengo este bicharraco aquí, que me ayuda, venga, venga, ok, aquí, quiero que se paren, ahí, vamos, que vendrán por aquí corriendo, ah, mire, vienen, bueno, después de esto, así que lo voy a dejar, dale like, coméntalo, compártelo, suscríbete, dale, coméntalo, y estoy muy nervioso, espero que te haya gustado, y bueno, después de esto, como dije, lo paro, porque estoy un poco cansado, y no deje de ver mis vídeos, estoy subiendo vídeos muy buenos, espero que este te guste, a mí es que me gusta mucho, me tiene, mira, y por primera vez, tengo dos torres hechas, otra vez, he entrado, pero hay que hacer algo, ahí hay que hacer algo, sí, pero de ahí ya no pasa, venga, 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 no hace falta más francotiradores aquí, vamos a ponerle más francotiradores, este francotirador lo voy a montar aquí, no sé cómo veas ahí, pero va a estar ahí, vamos a hacer aquí una puerta, para que puedan pasar, ok, mira, eso lo hemos pasado, aquí he soldado hasta, al francotirador, mira por donde vas, claro, corre, corre tío, corre, 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 y estos tienen a todos, vale, 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 vamos a poner toda la piedra que pueda, y bueno, como lo dije, lo dejo hasta aquí, mira, está bastante bien protegida, no, vamos a dejarlo así para la miniatura, eh, pausa, nos vemos en el próximo vídeo, señores, gracias por tu tiempo, gracias por estar ahí, día 52, la cosa tiene buena pinta, no muy buena, pero tiene buena pinta, y me gustaría hacer esto aquí, que me da oro, pero no me lo va a dar, creo que si le habíamos dicho que hiciera, es guardando progreso, vale, central térmica, mira, verdad, y, porque ya hizo la fundición, y para la fundición, necesitamos, buah, trabajadores, una burrada, de trabajadores, que la vamos a poner aquí, ¿verdad? Trabajadorcitos ahí, bueno, señores, besos, cuídate, hasta la próxima, chau, 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 Gracias por ver el video.